Estuvimos trabajando sobre tarifaria, analizando y viendo los puntos y cómo se va a llevar adelante porque ya que el lunes viene el Secretario de Hacienda con sus colaboradores para explicarnos lo que es presupuesto y tarifaria. El presupuesto es de 1928 millones de pesos y bueno, en general en sí lo que más aumenta es la recolección de residuos y es un presupuesto, digamos, como acorde a lo que viene a nivel nacional, es un incremento más o menos de un 30%. El módulo que estaba en 336 pesos ahora pasa a 420 pesos, un 25% y la recolección de residuos continua pasa de 204 pesos a 270 pesos. ¿Esto incluye Girsu? Sí, incluye Girsu. Todo lo que es recolección de residuos es la recolección y la disposición. Hasta el 31 de diciembre que los contribuyentes se pueden acercar el pago anual adelantado un 30% de descuento que yo creo que es muy bueno.